Muy buen día, me encuentro en la tienda de Walgain. Bienvenidos sean todos hermosos cuponeros. Por aquí vamos a estar presentando una oferta donde no tenemos cupón manufacturero, creo yo. Oh, si usted tiene, pues qué maravilla. Por aquí te voy a estar mostrando esta oferta que tenemos en la aplicación. O mejor dicho, igualmente en la tienda de Walgain, donde estos productos compras dos que van a estar regalando el tercero. Vamos a estar escogiendo tres productos de $7.49. Para ellos tenemos cupón digital para uno de tres y para otro producto tenemos cupón digital de un dólar. O sea que por dos productos nos estarían descontando $4. Serían $7.49 por dos, sería alrededor de $15 ya redondeado. $15 nos van a estar quitando $4. Pagaríamos $11. Lo bueno de estos productos es que la aplicación de cupon.com nos va a estar regresando $3 por ellos. Si tú no tienes los cupones digitales en la aplicación de Walgain, no te preocupes. Cupon.com te va a estar regresando $4 si tú no tienes los cupones digitales por ahí. Al igualmente recuerda que cupon.com, al igual que ya Ivota también, ya cambiaron sus reglas que cuando usamos un cupón en la tienda para ciertos productos, ya ellos no nos van a reembolsar ese producto. Nos va a reembolsar el dinero para el producto que no pusimos cupón. Así que mucho cuidado ahí con eso porque a veces cometemos errores por la emoción de estar con, que nos van a estar regresando dinero. Yo he cometido muchos errores y sigo cometiendo muchos errores porque recuerden que la cuponeada no es fácil. La cuponeada es para estar sacando matemáticas, matemáticas, cálculos y pues un sinfín de cosas que tenemos que tener presentes. También ya sabe que usamos muchísimo, muchísimo las matemáticas por ahí, al igual que la calculadora y tenemos que estar quebrándonos la cabeza, como dicen por ahí, para que una compra nos salga mucho mejor. Y especialmente ahora que ya nos están poniendo muchísimas restricciones por ahí. Así que les recomiendo si eres nuevo por aquí, cuponero y quieres aprender a ahorrar, también te invito a que hagas buen uso de los cupones porque debido a que han hecho mucho fraude, ya nos está limitando, cosa que nos afecta a muchísimos de nosotros que tratamos de usar los cupones como se debe y tratar de ahorrar a lo máximo que es por lo que estamos aquí en el mundo del cuponeo, mi gente. Así que por ahí les dejo que vayan la aplicación de Walgreens y si eres nuevo para que tú puedas estar clickeando los cupones digitales, al igual que cuando vengas a la tienda, pones tu número de teléfono. Y si quieres comprar en línea, al igualmente en línea tienes que poner, clickear los cupones digitales para que así se te apliquen cuando tú ya vayas a pagar y le des clic a los, cuando ya estés, los productos en tu carretilla. Así que por aquí estos productos nos quedarían $2 por cada uno de ellos. Recuerda que compramos dos, el tercer producto es gratis. Al igual que tenemos varios cupones por ahí para los productos L'Oreal, al igual que también tenemos reembolso de $2 para los productos Revlon y Covergirl. Así que si tú tienes cupones digitales por ahí en la aplicación de cupon.com que te estés dando reembolsos, checa eso por ahí, mis niños, para que usted también pueda estar ahorrando en ciertos artículos que usan sobre todo a las muchachas que les gusta estar usando mucho este maquillaje por ahí. Al igual que déjenme, les muestro que por ahí tenemos cupón también, cupón para este reembolso de $1 en la aplicación de cupon.com, su precio de $3.29, al igual que tenemos cupón en la aplicación de Walgen. Así que mucho cuidado para que te den el reembolso en cupon.com tienes que comprar dos. Para este precio te sale mejor en línea si tú quieres recibir el cupón de reembolso. Por aquí, miren, hay mucha liquidación para aquí estos productos, déjenme por aquí, se me cayó. Ok, esta bolsita por ahí te va a estar quedando por $5.24, al igual que por aquí están estos de $4.49, $6.29. Así que vamos por otra oferta. Por aquí me encuentro en la farmacia o tienda de Walgen donde tenemos la promoción para los productos de Eucerin. Así que por aquí tú puedes estar escogiendo de estos productos o puedes estar escogiendo de estos. Entonces recuerden que tenemos que gastar $20.00. La etiqueta dice gastemos $20.00 en productos participantes como el Aquaphor, Eucerin, al igual que el Productos Care. Por ahí es donde está el Eucerin, por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es este Aquaphor, Aquaphor, quiero decir, ¿dónde está? No lo miro, chicas. Así que ustedes pueden estar comprando el Aquaphor o el Eucerin. Vamos a estar gastando, aquí está. Vamos a estar gastando $20.00 en esos productos. Nos van a estar regresando $10.00. Recuerda esconear el código de barra del producto para que veas que califica. Así que tenemos que gastar $20.00. Ya en estos dos productos se nos hace un total de $20.98. Vamos a estar escogiendo dos de ellos. Recuerda que tenemos cupón digital en la aplicación de Walgen de 3 y de 2. $20.98 nos van a estar descontando $5.00. Serían $15.98. Ya redondeado vamos a pagar $16.00 sin taxas. Pero nos van a estar regresando $10.00. Y si tú en tu aplicación de Ipora tienes reembolso de $2.00. Nos van a estar regresando $4.00. Nos van a estar regresando $10.00. Quedándote los dos productos por $2.00. Por los dos productos. O sea, $1.98. Por ahí, saca tu matemática por si yo me llego a equivocar. Y me mandan un mensajito por ahí cuando yo haga algo mal. Por favor, así para que esté más pendiente. Al igual que ya saben que tenemos por aquí muchos. Pasa mucha gente o tal cosita. Tenemos que estar pendientes por si algo pasa. Sobre todo en las tiendas. Así que ya saben, si requieren de estos productos. Te van a estar regresando $10.00 por ahí. Bueno, por si tienes algún cupón booster. De gastas $20.00 te regresan $5.00. O gastas $25.00 te regresan $7.00. Yo tengo uno de aquí. Voy a hacer esta compra. De gastas $40.00 me van a estar regresando $9.00 en Walgreens Cash. Así que por ahí te dejo esa ofertita. Si estás interesado, a las tiendas de Walgreens. ¿Por qué nos encontramos en la farmacia de Walgreens? Porque también te voy a estar traiendo esta oferta que tenemos en la aplicación de Walgreens. Nos dice, disculpen que me trabo. Compremos $2.00 a $2.00 por $21.00. Nos van a estar regresando una register reward de $4.00. Tenemos cupón digital para ellos. Así que serían $21.00 menos $2.00. ¿Cuánto es, mi gente? $19.00. Para aquí vamos a estar pagando $20.00 sin taxa. O depende de las taxas de su ciudad. Así que saquen bien su matemática por ahí por si yo me confundo. Recuerden que nos van a estar regresando a $4.00. Así que nos van a estar, digamos que pagamos $20.00. Nos va a quedar la compra por $16.00 por la compra de dos pañales. Así que por aquí vamos también tenemos la promoción. Tiene la promoción, mejor dicho, Walgreens. Para los YPs de su marca de Walgreens están a $2.99. Esto de aquí, o dos por cinco. Tenemos cupón digital de $1.00. Te van a quedar en $4.00. Adicionalmente dice que te van a estar quitando $2.00. Así que si tú tienes el cupón digital, cliquealo por ahí. Pues te quedarían, digamos que dice que dos por cuatro. Pero porque adicionalmente, no sé si se vaya a aplicar el cupón de uno y el de dos. Pero dice ahí que cuando compramos dos, se nos va a descontar $2.00. Así que te quedarían a $2.00 los productos por ahí. Si no me equivoco, mi gente. Y por aquí estos están en descuento. Miren, no más. Así que para aquí te quedarían, si compras dos, serían cuatro. Te descuentan dos. Te quedaría $1.00 cada producto. Y si te llegan a descontar el otro cupón digital por ahí. Te quedarían a $1.00 por dos paquetes de estos servilletes. Servilletes, estas wipes o las toallitas para los bebés. Así que si te interesan estos productos, córrele a tus tiendas de CVS porque te quedarían súper. Ahorita la vamos a calar a ver si me sale a mí la compra. A ver si me descuentan los cupones digital de dos y de uno cuando compramos dos por ahí. Dijimos que comprábamos dos, ¿verdad? A ver, dice que sí, en la compra de dos. Con el cupón. Pero yo lo escaneé y no me sale el cupón por ahí. Así que vamos a estar viendo. Al igual que también están participando estos productos de aquí. Dice, compras dos. Te quedan a $4.00. Adicionalmente, dice ahí que compras dos. Nos quitan $2.00 off. No sé si sea el mismo o es diferente. Porque también acá nos dice que compremos dos. Tenemos cupón digital de $1.00. Así que vamos a estar calando a ver qué cupón nos descuenta ahí. Al igual que dicen que tenemos cupón digital para las cajitas de ellos. Miren, son 360 wipes, toallitas. Menos el cupón digital de tres. Te quedarían a $9.00, ¿verdad? O $8.00 y algo. Así que si quieres de estos productos y tienes alguna Catalina o Restore World que rolar, pues te quedaría súper bien. La compra para estos productos, mi gente. ¡Vámonos! Y por aquí en la farmacia de Walden también tenemos la promoción de los productos Bounty. Compras dos a $11.00. Te van a estar revisando $5.00 cuando compramos cuatro productos. Puedes estar comprando los cuatro productos de los Bounty. O puedes estar agregando los Charmin que también están participando. Al igual, déjame ver que también está participando el Charmin, el Bounty. Vamos a estar recibiendo $5.00 por ahí por estos productos. Están a $2.00 por $11.00. Serían por los cuatro productos. A $22.00 si no me equivoco. Por ahí si tienes algún cuponcito adicional. Yo solamente tengo de $0.25. Pagaríamos $0.21.00 por los cuatro productos. Déjame ver si puedo llevarlos para allá. Ay, mira que se trajo esta cosa. Véngase para acá. Bueno, vamos a llevarlo para acá. Para que te lo pueda estar mostrando. Porque yo sé que muchos de nosotros somos visuales. Así que vamos a estar poniendo esto acá. Véngase para acá. Para que así tú veas los pañales. Les digo, pues. Y miren, el Ángel Sol. Sol está $6.79 también. O no, también está a $2.00 por $5.00. A mí, $2.00 por $1.00. $2.00 por $1.00. Miren, Ángel Sol. Y tenemos cupón digital de $1.00 por ahí. Así que te quedarían a $2.00 por $10.00. Así que vamos por aquí. Aquí están ya los productos. Serían $22.00. ¿Verdad? Dijimos que eran $2.00 por $11.00. Si tienes alguna Registered Award por ahí. Si quieres que baje tu matemática. También la puedes usar. O si quieres también. Recuerden que tenemos la promoción del P&G. Donde dice que gastamos $20.00. Nos regresan $5.00. Gastamos $30.00. $50, perdón. Nos regresan $15.00 por ahí. Si no me equivoco. Así que vayan a la página del P&G.com para ver si todavía está vigente por ahí. Voy a tratar de dejarles el link ahí abajito para que ustedes también se vayan directo y veamos si todavía tenemos el reembolso. Así que se lo voy a estar buscando porque yo creo que ya se me perdió por ahí. Al igual que puedes estar comprando esta compra. Vas a estar recibiendo. Vamos a pagar $21.60. Pongámosle $6.00. Si no tenemos ningún cupón. Pues vamos a estar pagando $22.00 sin taxas. Pero nos van a estar regresando $5.00. ¿Dónde está? Nos van a estar regresando $5.00. Por haber comprado cuatro productos participantes como el Bonti, el Charmin. Al igual que yo creo que también está aplicando el este porque dice que 2x11. Pero no dice. Son de estos Charmin aquí que están. Miren. Estos de aquí. El Mega Charmin. Pero eso está más pequeño. Y este dice cuando vas compras cuatro productos participantes. $4.99. Está el Clinic. Así que no. Se me parece carito. Así que no. Nos quedamos con los Bonti y nos quedamos con el Charmin. Al igual que para los Scott. Recuerden que tenemos que compras uno. El otro te queda al 50% de descuento. Y en la aplicación de Face Reward tenemos reembolso. Al igual que Ibotta. Si no me equivoco. De un dólar para el papel Scott. Así que por aquí te dejo la comprita. Para que si tú quieres usar esta comprita. Por ahí. Toma la fotito. Vamos a estar usando. Y recuerda que si te regresan tus 5 dólares. Puedes estar utilizándolo en las bolsas de basura. Y por ahí. Creo que miré una oferta en una tiendita. Y ahorita voy a ir a la tienda. Y te voy a decir que oferta. Así que estén al pendientes por ahí en el video. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lourdes. Mucho gusto. Y les reto que participen conmigo en las ofertas que les brindo. Y trato de traerles a diferentes ofertas. No nos enfoquemos solamente en el jabón y todo eso. Mi gente. También hay que buscar otras rutas por ahí. Para que no nos aburramos. Porque la verdad. Yo se me aburro de puro jabón. Puro papel y todo eso. Así que traten de buscar otras ofertas. Y me las dejan saber por ahí. Donde encontremos diferentes cosas. Productos como las plantitas. O otras cosas como diferentes. Para decorar nuestro hogar. Así que. Vámonos. Y por aquí. En la farmacia tienda de Walgain. Compramos un producto. El otro nos va a quedar completamente gratis. Tú puedes elegir de los productos que tú deseas. Y que tengas adicionalmente cuponcitos. Por ahí. Para pagar menos de tu bolsa. O también puedes estar utilizando Walgain Cash. Al igual que por aquí. Este producto de Honey Boy. Te está quedando por $3.99. Déjame mostrarte que otros productos tenemos por aquí. En liquidación. O en oferta. En las tiendas de Walgain. Al igual. Este Jeep. $4.49. Dos por cinco dólares. El Skippy. Vamos a estar viendo por aquí. Que otro producto nos quedaría bien. A la vez. Este es sardinitas. Te van a quedar a 3 por 5. Precio original $2.49. Por aquí tienen estos productos. Al 50% de descuento. Compras uno. Para los shongies. Están a 2 por 5 dólares. Estas sopitas por ahí. Alguien las ha probado. Para que me diga que. Si está rico el sabor. Por ahí. Al igual que por aquí. Estas velvitas. Recuerden que también. Muchas veces. Ibota nos manda a reembolsos. Para estos productos. Aquí están quedando a 2 por 6. También. Si buscas en la tienda de Kloire. Por aquí. Este Natural Bay. Productos. Te van a estar saliendo a $1.99. Cuando compramos. Cinco productos. O más mi gente. Así que. Vamos a estar viendo por ahí. Que también tenemos. El Lince Rar. Estos son. Ah. ¿Qué son estas? Black. Oliva. Este son. ¿Cómo se llaman estas olivas? Compras uno a $2.99. El otro te va a quedar completamente gratis. A mí me gusta de estas de acá. Estas eran ricas. Estas no sé. Para probarlas. También por ahí. ¿Qué otro producto? Estuve viendo. 2 por 5. Igual las sopitas por aquí. Ah. También las pizzas. No se les olvide las pizzas. Al igual que también tenemos este producto. Por aquí. Te está quedando. Compras uno a $3.99. Te va a quedar el otro gratis. O sea que. $3.99 por dos productos. Y por aquí también vamos a estar viendo. Que están estas a $2.6 dólares. Al igual que estas galletitas. A $2.9. Déjame también. Vamos para aquí. Esta área de aquí. El café. Que según dicen que este café es riquísimo. Yo no lo he probado. No sé. Hace $5.99. Si alguien por ahí lo ha probado. Al igual que por aquí lo puedes estar encontrando. El café. También $3.49. $6.99. En oferta. También tenemos el cereal. Compras uno. El otro gratis. Por aquí también se les olvide. Que la pizza de diurno. Compras una. Al igualmente la otra te va a quedar gratis. Su precio es de $8.99. Así que me parece... Gracias por ver el video